Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al primer curso del consultorio de imágenes cardiovasculares. Bueno, este fue un evento que fue armado con mucho esfuerzo, así que agradecerle mucho su tiempo, la posibilidad de poder compartir un poco los conocimientos que tenemos, la tecnología que estamos utilizando y para poder llevarlo a la práctica. Yo siempre tengo una frase que me gusta mucho comentarla y me parece que viene al caso en este curso que es que de la buena prescripción por parte del cardiólogo clínico van a surgir los verdaderos diagnósticos por parte de quienes hacemos imágenes. Así que la idea de este curso realmente es llevar a la práctica muchos de los conceptos teóricos que vamos a ir comentándole y un poquito hablar sobre la evidencia de cada uno de los métodos de imágenes no invasivos a los cuales trabajamos. Así que sin más, quiero darle paso a Sebastián, que fue también otro de los organizadores del curso y director del curso. Y bueno, agradecer a mis colegas, a los miembros del grupo de imágenes no invasivas del grupo Gama, por colaborar y siempre estar trabajando juntos y con mucho esfuerzo mirando hacia adelante. Así que, Seba. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su tiempo, por sumarse a esta iniciativa del servicio de imágenes cardiovasculares del grupo Gama. Juan ya explicó cuál es la idea de este curso. Es tratar de discutir y charlar entre todos, porque van a estar abiertos durante todas las presentaciones el chat para que ustedes pongan preguntas, comentarios que quieran hacer. Y la idea y el formato de este curso durante todas sus presentaciones va a ser algunas presentaciones por parte de los integrantes del servicio y, sobre el final, hacer un caso clínico con la finalidad de poder discutir un poco las indicaciones. Esto está orientado especialmente para los médicos que hacen clínica en general. Perdón, ¿por qué? Ahí está, ahí silenciamos. De todas las especialidades, no solo cardiología, sino clínica médica, medicina general, terapia intensiva, neurología, porque la idea es dar herramientas de cuáles son las alternativas diagnósticas que contamos hoy en día, dar herramientas para un problema que todos debemos tener en nuestro consultorio, que son las autorizaciones de los estudios. Entonces, por ahí, con una indicación precisa, con una justificación precisa, poder evitar esa problemática. Voy a hacer una serie de agradecimientos, primero a Juan, como jefe del servicio de diagnóstico por imágenes cardiovasculares no invasivas del Grupo Gama, que es también director, por el apoyo en toda esta iniciativa. A Ana Laura Cerri, por parte de Pfizer, que nos va a acompañar durante todo este curso. Y al doctor Pablo Bayol, de Corrientes, que es el presidente del Comité de Tomografía y Resonancia Magnética de la Federación Argentina de Cardiología, que también nos dio el apoyo durante todo este curso. Bueno, para no demorar más con presentaciones, vamos a arrancar. Hoy vamos a tener a la doctora Belén Sigalini, que nos va a hablar de la parte del rol del ultrasonido cardiovascular en general, en lo que es la prevención cardiovascular. Y después el doctor Manuel Bonelli nos va a hablar de score de calcio. Terminando con la doctora Oro Arán, que es fellow de primer año del grupo, con el caso clínico que les comentaba para poder discutir un poco. Vamos a dejar de compartir esto. Belén, si querés compartir. Vale. Bueno, buenas tardes. Entonces, a mí me toca hablar de expresión íntima media y detección de placas multiterritoriales. Como introducción, todos sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y mortalidad en el mundo y de ella la causa de la aterosclerosis es la principal. Sabemos que la aterosclerosis es un proceso que inicia tempranamente, tiene un periodo latente prolongado y se pone de manifiesto con eventos súbitos, muchas veces mortales o invalidantes. Es por esto que detectar la enfermedad precozmente y actuar para evitar estos eventos es fundamental. De ahí la importancia de la prevención primaria. El primer paso en la prevención primaria es gratificar el riesgo de los pacientes, ver si utilizamos diferentes scores que han recomendado las sociedades científicas, pero se ha visto que estos scores tienen limitaciones, principalmente en aquellos jóvenes o de bajo riesgo, y es por esto que se descubrió que la detección de aterosclerosis subclínica es importante en identificar correctamente a estos pacientes. Me voy a apoyar en las recomendaciones de la última guía de prevención primaria europea publicada hace poquito. Ellos identifican tres grupos de pacientes en los cuales nosotros deberíamos realizar prevención, aquellos aparentemente sanos, los que tienen enfermedad cardiovascular establecida, y situaciones específicas como los diabéticos o los renales. Para el tema de esta charla vamos a hablar, nos vamos a centrar en el grupo de pacientes aparentemente sanos. En ellos, según las guías, lo que deberíamos hacer inicialmente es utilizar el score 2, que es una actualización del score que se utilizaba actualmente en las guías para certificación de riesgo, donde agrega además de la mortalidad de 10 años, la mórbida. Y diferencia en edades. Desarrolló otro nuevo score, el score 2-B, para aquellos mayores de 70 años. Entonces, realizado el cálculo del score, nosotros podemos clasificar a nuestros pacientes como el de B moderado riesgo, alto o muy alto. Y en aquellos, y según como caigan en la clasificación, aquellos en general de bajo o intermedio riesgo, está recomendado considerar modificadores de riesgo. Dentro de estos modificadores de riesgo, lo que propone la guía es evaluar estresores psicosociales, etnia y técnicas de imagen. Entre ellas, contamos con el espesor íntima media, detección de placas por ultrasonido, el score de calcio por tomografía, el visto vellón, brazo, entre otros. Lo que voy a hablar yo hoy es el espesor íntima media y la detección de placas. Voy a empezar por definirlos. El espesor íntima media es un patrón de doble línea que se visualiza en ambas paredes de arteria carótida común, este eje largo, y las dos líneas que lo forman son la interfaz luz íntima y la interfaz media adventicia. Los valores de referencia diferencian de un país a otro y el punto de corte es motivo y controversia. Algunos toman que un espesor íntima media es anormal cuando supera el percentil 75 para edad y sexo, otros toman mayor a 97.5 y otros consideran un valor absoluto mayor a 0.9 milímetros. Desde hace años que se investiga la relación de la espesor íntima media con el ritmo cardiovascular y los eventos cardiovasculares y se utilizó con mucho tiempo para la predicción de eventos en los pacientes con la identificación de riesgo. En las últimas guías, ya en el 2013 la americana y en el 2016 la europea, no recomiendan más la medición de la espesor íntima media para estratificación de riesgo, justamente por esto y por la poca estandarización en la medición y los valores normales. Ahora con respecto a las placas paso a definirlas, clásicamente se las define como un grosor de la pared mayor a 1.5, una estructura focal que va de la luz por lo menos 0.5 milímetros o más del 50% de la espesora adyacente. El año pasado la Sociedad Americana de Cocardografía propone una nueva definición en la que identifica dos escenarios. Cualquier engrosamiento que encontremos focal ya es placa y cuando vemos un engrosamiento difuso lo llamamos placa cuando alcanza ya 1.5 milímetros de los supera. En la definición clásica tenía que ser mayor a 1.5, acá baja un poquito el punto de corte incluyendo el 1.5. ¿Qué diferencia hay entre el espesor íntima media y la placa? El espesor íntima media, la mayor parte está formado por la media, entre el 80 y un 99%, y la capa media se puede hipertrofear por diferentes procesos, no solo la arteriosclerosis, la edad, la hipertensión, la hipertrofe. Entonces refleja más que nada factores de riesgo cardiovascular. Por otro lado la placa es un proceso subintimal y representa un proceso terapéutico en sí mismo, por eso ha demostrado una mejor predicción de eventos cardiovasculares que el espesor íntima media. Definiendo ya el espesor íntima media y las placas, vamos al segundo tema que era detectar las placas multiterritoriales. Desde hace años que se estudia esto, uno de los estudios más víctimas del Rotterdam, publicado en el 90, indicó más de 6.000 participantes de 55 años o más. En ellos evaluó el espesor íntima media y la presencia de placas por ultrasonido, la presencia de placas abdominales por radiografía y el índice tobillo-brazo. Ellos vieron que la presencia del punto final primario era infarto. La presencia de placas en carotias o el espesor íntima media o en aorta o el índice tobillo-brazo, todos se relacionaban con mayor tasa de muertos de infarto y sumados más todavía. Después el estudio MESA, es un estudio perspectivo que está desde el 2000, incluyó 6.800 participantes entre 45 y 84 años de diferentes comunidades de Estados Unidos, con la particularidad de que incluyeron diferentes razas y etnias. El objetivo de ellos fue investigar la prevalencia, progresión de determinantes y pronóstico de la enfermedad cardiovascular subclínica. Ellos evaluaron, entre otras cosas, el introsonido caldo-tibio, el índice tobillo-brazo y el escorte calcio por tomografía. El estudio MESA dio lugar a un montón de estudios científicos, a un montón de información, se sigue desarrollando y se sigue ampliando el abanico de la información que está aportando, pero con respecto a la terapia subclínica, el punto más importante que se fueron conociendo hasta ahora es que la terapia subclínica y su progresión demostraron ser prepulsores de métodos cardiovasculares clínicos y que el escorte de calcio es el mejor método de medición de la terapia subclínica para la predicción de riesgo. También ellos encontraron que el escorte de calcio es útil para guiar el tratamiento de previsión primaria, que es más que nada para infectar las citatinas, y desarrollaron un escorte de riesgo, una calculadora ellos, y proponen esta visión, el cambio de paradigma, donde los factores de riesgo tradicionales no actúan de la misma manera en cada paciente. De ahí la importancia de la terapia subclínica. Nosotros vemos el impacto acumulativo de los factores de riesgo en el paciente individual. Entonces, bueno, está bueno. Otro estudio, Alpesa, evaluó la prevalencia y distribución de placas en diferentes territorios. Ellos tomaron un aporte de un banco de España, eran 4.000 pacientes, evaluaron la presencia de placas por ultrasonido en escarote, aborta y territorio de virus tumoral, y evaluaron la presencia de escorte de calcio por tomografía. Ellos publicaron datos basales, y la idea es publicar a 3 y a 6 años la progresión de las placas, de la terapierosis. Los resultados basales fueron que la presencia de terapierosis en este grupo de pacientes jóvenes era muy alta, el territorio más afectado fue el hilo femoral. Cuando estaba presente el hilo femoral, había un 70% de probabilidad de que otro territorio esté afectado, y cuando no había placas en el territorio del hilo femoral, había casi un 70% de probabilidad de ausencia en otro territorio. El segundo territorio afectado fue el carotidio, seguido por el abdominal, y por último, el coronario. Y de entre ellos, el 54% de los pacientes que tenían escorte de calcio de cero presentaban placas en otros territorios. Ellos también evaluaron la presencia de placas según el escorte de riesgo calculado por tanto por Franca como por el escorte europeo, aquellos de bajo riesgo, el 58% tenían aterosclerosis subclínica. Y utilizando el calculador de riesgo americano también, el 57% de los pacientes con cero de bajo riesgo tenían aterosclerosis subclínica y el 80% de los intermedios la tenían también. Así que es muy prevalente en aquellos de bajo y 80% de riesgo. Otro estudio, el AWHS, también tomó pacientes, bueno, en este caso una fábrica de General Motors en España, eran 1.400 varones, también jóvenes, que eran de 59 años. Evaluaron por eco las carotidias y las tumorales y el escorte de calcio cortomorafía. También la presencia de tecronosis en estos pacientes era muy alta, la terapia femoral fue el sitio más frecuente, seguido por el calcio coronario y por último las placas carotidias. También vieron que en aquellos clasificados de bajo riesgo, en este caso por el escorte americano, el 57% tenían aterosclerosis subclínica. Hasta ahora vimos que se estudió carotidio y o femoral aórtico. No encontré mucha información con respecto a la presencia de placas en el tronco precrocefálico, pero muchas veces estaban presentes en ausencia de placas carotidias. Entonces es importante porque aumenta la capacidad de detección de aterosclerosis subclínica y agregar en un estudio precarotidio el tronco precrocefálico. ¿Qué dicen las vías con respecto a la detección de placas? La realidad es que la guía americana del 2019 no recomienda la pesquisa de placas como detección de pericolosis subclínica. Ellos recomiendan solo el escorte de calcio en aquellos de riesgo bajo o intermedio, justificándose de que es el estudio que tiene mayor evidencia. Y las guías europeas 2021, las últimas, recomiendo con un grado de recomendación 2B, nivel de evidencia B, que el escorte de calcio debería ser considerado en aquellos pacientes de riesgo en los que las decisiones están ahí al límite, de riesgo bajo o intermedio, y detectar placas carotidias por ultrasonido sería una alternativa cuando el escorte de calcio no está disponible o no es posible realizar. Hasta ahora hablé de la presencia o no de placas, pero otro punto importante relacionado con las placas es caracterizarlas. Se ha demostrado, por ejemplo, que caracterizar una placa carotidia puede tener implicancias en el accidente cerebrovascular. Las características que vemos en la placa que se relacionan más con riesgo de eventos cerebrovasculares son las callitas grandes, heterogenias y tribulares, las bien hipocóricas en las más oscuras, bien lipídicas, que tienen un centro negro y una fina capa fibrosa. Esas son las características que definen una placa vulnerable. Y otro punto importante, más allá de la presencia o no de placas, es la cuantificación. Ya tener o no una placa sabemos que aporta el riesgo de paciencia, entonces cuantificar la cantidad de placa sería aún mejor. Los métodos que tenemos para cuantificar la carga de placa es evaluar por un lado uno de los métodos es evaluar la cantidad de segmentos afectados, otro es calcular el área, otro es medir la altura o el grosor de la placa y otro son técnicas 3D. La Sociedad Americana de Recuperografía, cuando publica el año pasado la propuesta de nueva clasificación, propone de nueva definición de placa, propone una clasificación basada en la altura porque es la más reproducible y más fácil de medir. Donde el grado 0 no había placa, en el grado 1 habría cualquier engrosamiento focal menor a 1.5 milímetros. El grado 2, ya sea focal o difuso, entre 1.5 y 2.4 milímetros de engrosamiento o de altura. Y el grado 3, mayor a 2.5 milímetros. Entonces ellos proponen un algoritmo de estratificación de riesgo de los pacientes, donde por más que no esté reclutado por las guías, ellos consideran que es importante evaluar un doble carotidio, cuantificar la placa, en aquellos que no tienen placas o son menores a 1.5 estarían con un bajo riesgo, los que tienen un grado 2 o sea una espesor mayor o igual a 1.5 intermedio y los que tienen las placas más grandes estarían dentro del alto riesgo. Bueno, como conclusión, resumiendo un poco todo lo que dije, la enfermedad cardiovascular aterapriótica tiene alta mortalidad, por eso es muy importante la detección precoz y las imágenes vasculares no invasivas son fundamentales para esto. El espesor íntima media no está recomendado por las guías, pero puede aportar por pacientes que no tienen placas y además se sigue investigando sobre el tema, porque está cerrado. Las guías actuales recomiendan utilizar el cordecalzo como primera medida y las placas carotidios como segundo y la europea. Está bueno incluir el troco cracosefálico para ampliar la detección de placas. Si bien no está recomendado por las guías, las placas femorales está demostrado que tienen alta prevalencia y además de la precisión de placas, la importancia de caracterizarlas. Por último, como esto lo vamos a hacer en todas las presentaciones, esquemas de pedido, en este caso el tema mío es sencillo, para detectar placas en los diferentes territorios, deberíamos pedir el vaso de cuello, el vaso de arte abdominal y el vaso de arterial de miembros. Muchas gracias. Genial Belén, muchas gracias. Excelente presentación. ¿Querés dejar Belú, así charlamos un poquito, el último de los pedidos? Dale. Un segundito, así vemos eso. Es importante destacar y algunas cosas a ver de nuestros medios, que es esto de la autorización y de cómo solicitar los estudios, porque si bien las guías, como bien lo mostró Belén, recomiendan la detección de placas multiterritorios, hay lugares, hay situaciones o a veces productos hechos de manera particular para la cobertura de las prepagas o de las obras sociales, que es lo que se denomina ecografía vascular. Es decir, hacer ecografía en búsqueda de placa y por ahí hacer una detección multiterritorio. Los tres territorios a explorar son estos, el vaso de cuello, aorta abdominal y doble arterial de miembros inferiores. Eso en nuestro medio, en nuestro nomenclador, no existe, por lo tanto, si uno realmente quiere hacer una detección de placas multiterritorios, tiene que solicitar el Doppler de cada territorio en particular. Y solo remarcar lo que dijo Belén, que nosotros tenemos que, más que pedir, esperar de cualquier Doppler de vaso de cuello que nosotros solicitemos, que tengan una evaluación del tronco arterial horariocefálico, porque en más de una oportunidad vamos a tener placas asentadas en ese lugar, y por ahí sin placas y hasta con una espesor íntima media conservada. Belú, no sé si querés hacer algún comentario más, Juan. No, perfecto. Continuamos, Eva, si querés. Dale. Comparto mi pantalla. O reiteramos que si, mientras Juan prepara, si quieren hacer alguna pregunta, canalizarla por el chat, yo se las voy leyendo a los expositores. Ok, bueno, ahí se ve bien, se va, ¿no? Sí, se ve perfecto. Voy a apagar mi video, así pasan mejor las imágenes. Bueno, en verdad, mi charla tiene como título el score de calcio, y bueno, siempre soy un poco crítico y digo si realmente es el score olvidado. Entonces, primero que nada, siempre debemos preguntarnos cómo clasificamos a nuestros pacientes y cuáles son las limitaciones de establecer el riesgo cardiovascular en base a los scores. Sabemos que los scores tienen limitaciones, por supuesto, como todo, que muchas veces los scores identifican muy bien a las personas con muy bajo y muy alto riesgo, sobre todo de infarto u stroke. Pero el problema es que la mayoría de la población es de riesgo intermedio. Sabemos que la mayoría de los eventos cardiovasculares van a suceder en esta población de riesgo intermedio. Sabemos que existe un bajo poder predictivo de los scores tradicionales, ya sea el Framingham score, por ejemplo, en esta población de riesgo intermedio, y que individuos en riesgo no adecuadamente identificados y no apropiadamente tratados son justamente estos pacientes de riesgo intermedio. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué debemos utilizar un score de riesgo cardiovascular? Sabemos que la mortalidad cardiovascular, Belén lo expuso y todos lo sabemos, es mayor que la producida por todas las neoplasias juntas, eso está claro. Sabemos que las enfermedades neoplásicas de alto impacto tienen método de screening y de detección precoz, entonces ¿por qué no nosotros tener justamente un método de detección precoz de aterosclerosis subclínica? Entonces, justamente por todo esto sería útil considerar la posibilidad de detección precoz de la enfermedad coronaria aterosclerótica y en esta población de riesgo intermedio aparentemente sano. Disculpe, uno para atrás. La pregunta es, entonces, ¿un excelente método estratificador de riesgo debe aportar las siguientes características? Primero que nada, debemos individualizar el riesgo más allá del uso de la edad. Sabemos que es el sustituto menos fiable para valorar la carga de aterosclerosis. Todos lo sabemos, quienes realizamos imágenes, estamos estudiando pacientes arriba de 75 años sin calcio coronario, entonces uno se pregunta, ¿realmente qué valor le damos a la edad en la estratificación de riesgo y en estos scores? Otro de justamente de los aportes que debe tener un método estratificador de riesgo es proporcionar una evaluación integrada sobre la exposición a estos factores de riesgo coronarios e identificar justamente a los individuos más susceptibles de desarrollar aterosclerosis más allá de los factores de riesgo establecidos. Bueno, todos conocen, Paul Rittker es uno de los, digamos, pioneros en esto y él plantea dos visiones conflictivas en el mundo actual acerca de cuál es el rol de los métodos de screening en prevención primaria. De aquí, bueno, se abren dos aguas y una es el enfoque basado en la evidencia, en la probabilidad diagnóstica justamente a través de los scores de riesgo como es el Framingham Score o marcadores biológicos. Entonces, la pregunta es, si pretendemos medir estos factores de riesgo, realmente deberíamos utilizar métodos que mejoren los resultados a nuestros pacientes. Esto está justamente basado en la evidencia. Ahora, por otro lado, si nosotros vamos al enfoque basado en lo que vemos, o sea, el enfoque basado en la creencia, ahí es justamente cuando utilizamos este método de imagen como es el score de calcio. Entonces, si pretendemos predecir la enfermedad, lo lógico sería utilizar un método sensible de estratificación, sensible sobre todo al ojo, por supuesto. Y la otra pregunta es, ¿cuándo un método, un biomarcador o un score es útil? Bueno, realmente, cuando es fácil de medir, ya vamos a ver que el score de calcio no es operador dependiente, hay muy poca variabilidad inter e intraobservador. Otro método es útil cuando aporta información adicional, o sea, que tiene este poder de discriminación y el poder de reclasificar pacientes de riesgo intermedio, que uno le puede hacer un score de calcio, ya lo vamos a ver, y lo podemos bajar a bajo riesgo, o pacientes de riesgo intermedio, donde encontramos un score de calcio muy elevado, y ese paciente que pensábamos que era un paciente de riesgo intermedio es un paciente de alto riesgo. Un score es útil también cuando tiene el potencial de cambiar justamente el manejo terapéutico de estos pacientes, cuando es costo efectivo, seguro, y cuando su valor predictivo es reproducible en diferentes cortes prospectivas. Y algo de sentido común es justamente que el mejor test de predicción para valorar el riesgo de aterosclerosis es justamente demostrar la aterosclerosis en sí. Y bueno, es justamente a partir del año 90 donde este colega denominado Arthur Agaston desarrolla este método o empieza a valorar la calcificación en el árbol coronal. Entonces, él comenta y dice que debido a la presencia, debido a que la presencia de calcio es un indicador de aterosclerosis intimal, su detección tiene una fuerte implicancia pronóstica, y para esto existe hoy en día un nuevo método de estudio, que sería el score de calcio, que tiene la utilidad de no solo cuantificar, sino determinar, precisar el monto y la cantidad de calcio coronario. Entonces, hoy en día podemos decir que el score de calcio es el método de screening por excelencia para valoración de la aterosclerosis subclínica en pacientes asintomáticos. Y vamos a ver a lo largo de esta presentación que por supuesto que el score de calcio tiene valor pronóstico, que nos va a permitir reestratificar y estratificar el riesgo de nuestros pacientes y que muchas veces nos va a servir como vía de tratamiento. ¿Y en qué consiste el score de calcio? Recuerden ustedes que para poder realizar un score de calcio no necesitamos contraste. Eso es un punto a favor. No necesitamos obviamente ningún acceso endomeroso porque por supuesto no vamos a utilizar contraste. No necesitamos premedicar al paciente. Puede ser un paciente fibrilado, un paciente taquicárdico, un paciente con marca PAS. O sea, no hay contraindicación para ninguno de esos ítems que estoy diciendo. Por supuesto que un score de calcio necesita una sincronización con el electrocardiograma. Entonces ahí va la pregunta si realmente todos los tomógrafos pueden hacer score de calcio. O sea, pueden detectar calcio pero no podemos cuantificar el score de calcio si el estudio no está sincronizado con el electrocardiograma. Y eso por supuesto que es un software específico y especial que no todos los tomógrafos lo tienen. Es un método que tiene una adquisición muy rápida. Estamos hablando de menos de 5 minutos para el estudio. Y estamos hablando de que realmente la dosis de radiación es muy baja alrededor de los 0.5 al milisiever. O sea, similar a una mamografía. O sea, el método de screening para detección de cáncer mamario. Lo mismo el score de calcio. El método de screening para valoración de aterosclerosis subclínica en pacientes asintomáticos. O sea, ambos métodos tienen prácticamente la misma radiación y la misma utilidad como método de screening. Y por supuesto desde ya que es un método muy reproducible como yo les decía. Ahora bien, por supuesto que con el score de calcio y esto por todos conocidos uno detecta lo que es el pico del iceberg sin conocer lo que ocurre y conociendo desde ya que el 80% de esa placa al cual nosotros identificamos como un 20% de calcio o la presencia de calcio nos habla que probablemente exista también placa vulnerable fibrótica o lipídica debajo o acompañando justamente todo este fenómeno de aterosclerosis subclínica. Por supuesto que con el score de calcio solo podemos detectar placas cálcicas. ¿Cómo se realiza? Fíjense ustedes son cortes axiales sin contraste con un espesor determinado donde nosotros vamos recorriendo todo la ventana de exploración cardíaca desde la raíz de aorta hasta prácticamente el diafragma. Y nosotros lo que hacemos a través de un software específico es ir marcando estas zonas que ya el software lo determina como una zona de densidad prácticamente como el hueso fíjense ustedes y uno va seleccionando con un ROI determinado y va colocando coloración hacia diferentes territorios coronarios y finalmente vamos a tener lo que nosotros valoramos acá un score el score justamente la unidad que utiliza es como su inventor que es el doctor Agaston entonces la forma de cuantificaciones en unidades Agaston o también y lo van a ver ustedes en los informes también se informa el score de calcio volumétrico entonces les vuelvo a repetir no es más que la identificación de estas pequeñas placas cálcicas en el árbol coronario en eso consiste el score de calcio no utiliza contraste no necesitamos ayuno no necesitamos colocar vía no necesitamos controlar la frecuencia cardíaca y bueno como yo les decía existe toda una clasificación o una cuantificación a partir del cual uno puede interpretar y evaluar el riesgo de estos pacientes desde la nula carga de aterosclerosis o sea un score de calcio cero donde el paciente obviamente es un paciente muy bajo riesgo pasando a scores de 1 a 10 donde la carga es mínima el riesgo sigue siendo bajo hasta digamos de 1 a 99 por supuesto que existe presencia de alguna placa el riesgo hasta allí sigue siendo de bajo moderado riesgo ya más de 100 uno debería considerar que existe carga de placa moderada y que el riesgo es aumentado y por supuesto valores mayores a 400 uno habla de que la carga de placa es grave hasta 1000 el riesgo es alto es muy probable que con score de calcio mayor de 400 tengamos alguna lesión significativa que si no continuamos obviamente con la insolución del contraste eso tampoco lo podemos objetivar y más de 1000 la carga de placa es muy grave y el riesgo es muy alto observen ustedes que el corte está alrededor del percentil 75 y es cuando justamente nosotros tenemos más de 100 de score de calcio algo que es interesante que estamos acompañando nuestro informe justamente existe un calculador de riesgo todos sabemos que el estudio mesa fue uno de los estudios más importantes de múltiples etnias ya los vamos a comentar Belén habló algo pero nosotros estamos utilizando este calculador de riesgo a través justamente de colocar la edad del paciente en este caso era un paciente de sexo masculino de 65 años hispano al cual nosotros detectamos 414 unidades sagas donde escorde calcio si ustedes ven a la derecha tenemos la descripción el tronco no tenía placa cálcica la arteria descendente anterior 31 la circunfleja 327 y la derecha 56 lo que da un total de 414 unidades sagas algo que es muy interesante fíjense ustedes la edad el correlato que utiliza este calculador de riesgo es entre 45 y 84 años que son esta población justamente de riesgo intermedio ok en este paciente los 414 unidades agastón de escorde calcio le da justamente una ubicación por encima del percentil 75 o sea dentro del percentil 89 y es así entonces como nosotros informamos que es un escorde calcio severo una aterosclerosis coronaria severa más de 400 con un percentil dentro del percentil 89 todo lo que esté por encima del percentil 75 ya vamos a ver que nos avala a comenzar con estrategia terapéutica bien y la utilización de estatinas en este caso entonces el score 414 estaba dentro del percentil 89 continuando un poco con la intención justamente de todas estas presentaciones es cómo solicito el score de calcio bueno fíjense ustedes nosotros sólo debemos poner en la prescripción médica score de calcio coronario no hay que colocar con contraste sin contraste nada y justamente en diagnóstico por ejemplo en este caso es intolerancia a la cetastina o valoración de aterosclerosis subclínica no tenemos que poner más que score de calcio coronario ya lo vamos a hablar finalmente tenemos muchísimos inconvenientes en la autorización de este tipo de método a pesar de la evidencia la numerosa evidencia que tenemos pero el hecho de tener problemas no nos va a quebrantar y nos va digamos a evitar continuar en la prescripción médica de este tipo de método que ya vamos a ver que es excelente a la hora de valorar aterosclerosis subclínica entonces sólo con colocar score de calcio coronario uno realiza sólo el score de calcio y la pregunta ahora es pero bueno está bien cómo se validó esta técnica bueno Belén habló digamos este es un estudio multietnico multicéntrico bien realizado en 6.814 participantes fíjense ustedes que incluyó pacientes de varias razas chinos hispanos afroamericanos y blancos en una proporción prácticamente similar la edad fíjense ustedes de 45 84 años población de riesgo intermedio diferente sexo fíjense ustedes también que el sexo femenino 51% eran mujeres o sea el sexo femenino fue muy bien representado por supuesto que no tenían antecedente de enfermedad cardiovascular se tomó como punto final un primer evento cardiovascular ya sea muerte cardiovascular muerte súbita resultada infarto o ACV observen ustedes el riesgo cardiovascular 7.4% entonces realmente el score de calcio demostró ya lo vamos a ver que es un muy buen predictor de riesgo cardiovascular y fíjense ustedes que interesante en la gráfica de abajo a la izquierda cuando ellos comienzan a separar los grupos si no tenía factores de riesgo si tenía un factor de riesgo dos factores de riesgo tres factores de riesgo de acuerdo al score de Framingham y le adicionaron la presencia o no de calcio observan ustedes que el score de calcio permitió reestratificar a estos pacientes lo interesante es por ejemplo la primera columna de aquellos pacientes sin factores de riesgo por ejemplo uno de cada tres tenía calcio coronario o sea si uno utiliza los scores de riesgo habituales y los estratifica con un paciente bajo riesgo sin hacer el score de calcio probablemente siga siendo un paciente de bajo riesgo ahora si realizamos a ese paciente un score de calcio y el score de calcio está por encima de 99 unidades a gasto o más de 100 ya probablemente ese paciente deje de ser un paciente de bajo riesgo y miren ustedes en el otro extremo pacientes con tres factores de riesgo a los cuales se sometió este estudio a un score de calcio también observan ustedes que uno de cada tres no tenía calcio en las arterias coronarias a pesar de haber sido estratificado como paciente de alto riesgo y desde ya estamos mostrándose aquí en las gráficas de la derecha que cuanto mayor es el score de calcio mayor riesgo cardiovascular tiene mayor predisposición a eventos cardiovasculares va a tener cuando el paciente tiene un score de calcio cero realmente el valor pronóstico de ese paciente a largo plazo va a ser muy bueno si continuamos valorando un poquito los factores de riesgo convencionales adicionados al score de calcio lo que estamos mostrando aquí es un poco lo mismo fíjense ustedes que la tasa de eventos no solo se correlaciona con los factores de riesgo sino con la presencia o no de calcio qué interesante es fíjense ustedes que cuando no existían factores de riesgo cardiovasculares según los scores pero el paciente era sometido a un score de calcio en pacientes que no tenían factores de riesgo el hecho ya de tener un score de calcio por encima de los 300 el paciente tenía peor pronóstico que esos pacientes que solo tenían tres factores de riesgo cardiovasculares y no tenían calcio en sus arterias coronarias o sea fíjense ustedes que en individuos sin factores de riesgo pero con scores de calcio mayor de 300 tuvieron tres veces más de evento que aquellos con tres factores de riesgo cardiovascular y score de calcio cero fíjense ustedes cómo uno puede restratificar a estos pacientes utilizando este tipo de score y ni que hablar como bien dijimos que el riesgo va a aumentar de manera proporcional con el grado de calcificación coronaria a más calcio peor pronóstico y eso está muy claro ahora qué permite también el score de calcio y bueno tiene este poder como yo decía de que un score es útil o un método de riesgo es útil cuando tiene este poder de restratificación fíjense ustedes el poder del score de calcio en paciente con una probabilidad o paciente de riesgo intermedio en los cuales se valoró aterosclerosis subclínica se lo catalogó como paciente de riesgo intermedio se le hizo un score de calcio el score de calcio fue bajo ese paciente pasó a ser un paciente de riesgo intermedio a bajo riesgo o en aquellos pacientes que eran de riesgo intermedio a los cuales se les sometió a este método de screening como el score de calcio y el score de calcio dio por encima de 100 se restratificó ese paciente y pasó a ser un paciente de alto riesgo o sea que categoriza a los pacientes en rango intermedio eso está claro vamos a un ejemplo hombre de 46 años dislipémico hipertenso ex tabaquista con este laboratorio fíjense usted un colesterol total de 262 un LL de 200 y fíjense el score da 5.3 de riesgo ahora a este paciente se le sometió a hacer un score de calcio fíjense con estos valores de aterosclerosis bueno uno dice está bien tiene valores ahí elevados pero bueno yo necesito ver qué está pasando en su árbol coronario en este caso y el score de calcio dio por encima de 400 o sea por encima del percentil 75 este paciente pasó de ser un paciente bajo moderado riesgo a un paciente de alto riesgo y aquí justamente demostrarles cuál es la utilidad en este tipo de paciente vamos a otro caso hombre ya un poquito más grande 64 años prácticamente algunos de estos factores riesgos hipertenso con obesidad central y fíjense los valores también un colesterol total de 192 un LDL también de 123 con una glicemia de 99 y justamente el score daba 10.5 bien de riesgo cardiovascular a 10 años se realizó el score de calcio y este paciente que tenía valores también medio border de colesterol LDL y un colesterol total de 192 realmente no tenía calcio en las coronarias lo cual no quiere decir que no tenía enfermedad aterosclerótica con placa blanda aquí lo que nosotros valoramos es un tiempo evolutivo de la placa y es justamente la presencia o no de calcificación este paciente que era un paciente de moderado riesgo según este score y esta estratificación al ser score de calcio cero pasó a ser un paciente bajo riesgo son pacientes asintomáticos ahora bien nosotros hablamos de que el score de calcio a mayor cantidad de calcio peor es el pronóstico y la pregunta es bueno y qué pasa cuando nosotros tenemos resultados de pacientes con score de calcio cero con aterosclerosis o valoración de laboratorio de colesterol borderline o levemente elevado bueno justamente el score de calcio cero nos va a predecir un alto valor predictivo negativo para no eventos o sea pacientes con baja tasa de variabilidad o bajo riesgo prácticamente este es un estudio fíjense 48.215 coreanos sanos fueron estudiados se les realizó para evaluación de aterosclerosis subclínica un score de calcio y obtuvieron en su gran mayoría score de calcio cero y el tema es justamente se dice un seguimiento a 10 años y se habla de que el periodo de garantía de tener un score de calcio cero es prácticamente a 10 años cero eventos cardiovasculares por supuesto debemos recordar que hay un 10% de estos pacientes que tienen placas no calcificadas desde ya este es el periodo de garantía 15 años pacientes asintomáticos sin enfermedad cálcica en sus arterias coronarias 4864 pacientes y aquí lo interesante de esta gráfica a la derecha es mostrar fíjense ustedes pacientes menos de 40 años en naranja está la presencia de score de calcio bien de acuerdo a la edad cronológica pero fíjense ustedes que en pacientes de 80 años o más de 80 años con un score de calcio cero como es la barra verde prácticamente tiene la misma edad vascular que un paciente de menos de 40 años sin calcio o sea que la presencia de un score de calcio cero puede ser efectivo también como un índice para valorar juventud vascular la otra pregunta es doctor usted me informó que tiene solo una placa cálcica en el tronco esto tiene más o menos riesgo que haberlo tenido en la coronaria derecha en la porción distal tercio medio porque un poco ya con el ojo clínico y el ojo imaginológico nuestro ya podemos definir territorios también o sea no solo sitio anatómico sino si es tercio medio distal o proximal de una arteria por supuesto que el calcio coronario a nivel del tronco la arteria coronaria izquierda tiene más riesgo que el no tener calcio o sea que el calcio en el tronco va a aumentar el riesgo 20 a 30% de tener eventos que tener en algún otro territorio coronario o sea que nosotros podemos decir que el método de screening para valoración de aterosclerosis subclínica en pacientes asintomáticos es el score de calcio ya que nos va a brindar información pronóstica como ya vimos porque nos va a permitir restratificar y reclasificar a los pacientes según el riesgo y porque nos va a servir como guía de tratamiento ahora bien siempre que uno habla de un método es bueno comparar yo siempre digo para ser mejor que alguien uno tiene que compararse y bueno miren ustedes el score del calcio en relación a los otros marcadores de riesgo cardiovascular Framingham score grosor de íntima media dilatación bueno brazo proteína ser reactiva historia familiar índice brazo-tobillo fíjense ustedes cuando al Framingham score se le asocia otro score de riesgo como es el score de calcio es el mejor predictor independiente comparado con los otros marcadores de riesgo y esto ya está y fue evidenciado en el estudio MESA ahora bien ¿cuál es el impacto de utilizar o no estatina cuando nosotros encontramos calcio coronario? fíjense ustedes lo interesante por supuesto que no vamos a utilizar estatinas en pacientes que tienen un score de calcio cero eso no demostró obviamente nada pero 100 pacientes con score de calcio mayor a 100 el número de pacientes a tratar para disminuir un evento a 10 años es prácticamente fíjense el NNT es de 12 entonces también hablamos de lo que es el score de calcio cómo lo cuantificamos cómo lo valoramos que permite reestratificación que es un método muy bueno para valorar riesgo y qué nos dicen las guías fíjense las guías americanas nos hablan de una recomendación 2A a nivel de evidencia B para el score de calcio y en quién los tenemos que utilizar adultos con riesgo intermedio o sea tener un riesgo de 7.5 a 20% a 10 años o en aquellos que tienen un riesgo un poquito menor de 5 a menos de 7.5% a 10 años si la decisión de indicar medidas preventivas o sea ejemplo estatinas es incierta es razonable realizar un score de calcio entonces volvemos a lo mismo o sea pacientes de riesgo intermedio o sea que tiene una probabilidad de tener un evento de 7.5 a 20% a 10 años y uno quiere valorar patroquerosis subclínica justamente para comenzar una estatina es allí en quienes debemos solicitar un score de calcio ahora bien si el score de calcio es cero es factible no iniciar con estatinas aquí debemos dejar de lado obviamente pacientes diabéticos tabaquistas o con historia familiar de enfermedad coronaria porque prácticamente en diabéticos no tiene utilidad estamos valorando pacientes asintomáticos en los que debemos valorar como screening aterosclerosis subclínica entonces score de calcio cero no iniciamos estatina hacemos un score de calcio ahora este score de calcio está entre 1 y 99 y por supuesto nosotros debemos iniciar estatina pero en pacientes mayores de 55 años la gran duda y la gran pregunta y eso queda criterio del médico de cabecera es ¿qué pasa si nosotros encontramos en un paciente por ejemplo de 35 o 40 años un score de calcio de 80 unidades agastón iniciar o no estatina? bueno eso es un gran interrogante eso se lo dejo criterio médico por supuesto que nosotros desde nuestro bueno nuestro centro un poco la idea es justamente ser un poco agresivo con eso nosotros sí y yo personalmente comienzo con dosis bajas de estatina pero si yo tengo evidencia de los clínicos en pacientes jóvenes por más de que sea de 80 unidades agastón yo comienzo con estatina y si el score es mayor a 100 o se encuentra dentro del percentil 75 desde ya la recomendación es iniciar con estatinas para resumir score de calcio cero obviamente es no recomendable utilizar estatinas cuando el score de calcio es mayor a 100 o se encuentra dentro del percentil 75 debemos comenzar con estatina lo mismo las guías europeas fíjense ustedes que cuando uno debe considerar o modificar algún riesgo o estratificar el riesgo cardiovascular en pacientes asintomáticos de bajo riesgo moderado nosotros debemos solicitar un score de calcio ahora bien ¿cómo interpretamos el resultado? fíjense nosotros dijimos vamos a estudiar la población de riesgo intermedio que va entre 7.5 a 20% de eventos a 10 años esa lastimación de riesgo y bueno nosotros si encontramos calcio la recomendación es considerar el comienzo de estatinas en esta población ni que hablar si los pacientes tienen más de 7.5 a 20% de riesgo a 10 años está indicado el comienzo de estatinas ahora ¿qué pasa cuando el score es más de cero como estamos mostrando en la barra anteúltima es considerable comenzar con estatinas en pacientes entre 5 a 7.5% riesgo y en que tiene más de 7.5 a 20% está desde ya indicado o sea que bueno realmente nosotros debemos enfocarnos en esta población de riesgo intermedio por supuesto que con respecto a la terapéutica ya existe bibliografía y bastante sustento científico que nos avala a comenzar a utilizar estatinas en pacientes con scores de calcio elevado continuando con la interpretación volvemos a lo mismo yo hago un score de calcio como estoy mostrando aquí en el gráfico de la izquierda y un score de calcio bajo o cero por supuesto que no es sinónimo de ausencia de placa nosotros dijimos que vamos a valorar aterosclerosis subclínica pero la presencia de placa cálcica podemos evitar el tratamiento en estos pacientes bajo a moderado riesgo y recuerden ustedes que es el predictor de población sana el hecho de tener un score de calcio cero ahora cuando vamos a comenzar cuando nosotros tenemos un score de calcio elevado nosotros decimos y hablamos de que existe presencia de aterosclerosis subclínica esto es prevención primaria por supuesto debemos establecer la indicación de tratamiento muchas veces el hecho de tener un score de calcio por ejemplo por encima de 100 aumenta la adherencia al tratamiento mostramos a los pacientes le decimos fíjate vos esta es tu calcificación de tu árbol coronario esto es un predictor de evento cardiovascular no solo de enfermedad cardiovascular sino de enfermedades no cardiovasculares el hecho de tener más calcio va a predisponer por supuesto a mayor probabilidad de tener otro tipo de enfermedades que no son las cardiovasculares continuamos con el resumen paciente asintomático de riesgo intermedio estimamos el riesgo hacemos un score de calcio el score de calcio es cero nos quedamos tranquilos el score de calcio es mayor de cero bueno si es mayor de 55 años comenzamos con estatinas si el score de calcio es mayor de 100 y por supuesto está por encima del percentilo 75 comenzamos estatinas ahora que pasa en paciente que estimamos el riesgo y es un paciente bajo riesgo pero con disfunción eréctil enfermedad antecedente enfermedad reumática o enfermedad coronaria prematura familiar ahí podemos también sugerir realizar un score de calcio y en pacientes de alto riesgo por ejemplo pacientes que no toleran las estatinas o justamente presentar una reacción al recibir este tratamiento y queremos discernir y definir si continuar o espaciar las estatinas el score de calcio también te debería tener utilidad ahí y esto me pareció sumamente interesante y acá sigo con mi conflicto es el score de calcio es un caso de negacionismo y qué es el negacionismo fíjense ustedes el negacionismo grupal por ejemplo es un acto irracional cuando todo un segmento de la sociedad a menudo luchando con el trauma del cambio da la espalda a la realidad en favor de una mentira más confortable qué quiero decir con esto qué está ocurriendo o cuál es el motivo por el cual no se están solicitando o no estamos realizando el número de pacientes digamos que uno debería pensar realizar con score de calcio si sabemos que es el método prácticamente gol estándar para la valoración de aterosclerosis subclínica será que estamos en una negación o en un negacionismo grupal bueno yo se los voy a dejar como en mente o pensando y preguntarle a ustedes realmente cómo ustedes valoran la aterosclerosis subclínica en sus pacientes porque está claro que el grosor de íntima media si bien tenía mucho poder hoy en día lo que en verdad tiene más evidencia es la presencia de placa y no el grosor de íntima media y más aún el volumen ya vamos a ver en las charlas posteriores de tomografía que lo que uno está ya valorando sobre todo es el volumen de placa más que la presencia o ausencia de placa entonces me parece a mí la pregunta es ¿sigue vigente el score de calcio en prevención cardiovascular? por supuesto que sí pero me parece que estamos en un negacionismo grupal en cuanto a la prescripción de este tipo de métodos otra de las preguntas es doctor yo recibí una angiotomografía porque el paciente no sé se hizo una tomografía de tórax por un control de COVID o un angio porque bueno había sospecha de un dolor torácico y me informan que la aorta está calcificada ¿yo con esa tomografía puedo valorar o no la presencia de calcio? por supuesto que sí y uno ya puede inferir aterosclerosis subclínica con presencia de placa por ejemplo también en la aorta uno puede valorar por supuesto valorar y ver la tomografía pero si no es un estudio gatillado desde ya uno no puede cuantificar en valores absolutos el score de calcio pero desde ya que sí tiene gran utilidad la presencia de calcio no solo en la aorta sino en cualquier otro territorio coronal para ir terminando entonces la estratificación del riesgo por imágenes ¿cuándo es útil un score de calcio? entonces en pacientes de riesgo intermedio o cuando existen dudas sobre cuándo iniciar el tratamiento farmacológico ahí deberíamos tener indicación del score de calcio o sea paciente deportista con valores algo elevados de colesterol bueno me parece a mí que nosotros debemos evidenciar aterosclerosis subclínica o pacientes justamente que no toleran las estatinas realmente seguimos o no con las estatinas me parece que el score de calcio ahí tiene mucha utilidad sabemos que es una técnica sencilla que no utilizamos contraste y tampoco utiliza prácticamente mucha radiación la radiación es menor a un milisiever ya lo dijimos prácticamente lo mismo que una mamografía entonces si prácticamente las mujeres después de una determinada edad se hacen mamografía prácticamente todos los años ¿por qué nosotros no estamos utilizando el score de calcio? ¿por miedo a la radiación? bueno no sabemos que es un excelente predictor de riesgo cardiovascular ya dijimos y quedó claro que un score de calcio cero es paciente bajo riesgo prácticamente de 10-15 años de garantía se habla en la evidencia ahora si el score de calcio es mayor de 100 ya ese paciente pasa a ser un paciente de alto riesgo y que bueno también podemos contar con otras imágenes ya la doctora Sigalini habló la presencia y el volumen de placa en el ecodoplervascular las características y también el volumen de placa si nosotros continuamos con la angiografía de esa tomografía cardíaca pueden ser de utilidad para lograr los diferentes tipos de placas este es otro slide que me gustó mucho y es fíjense ustedes algo lo comentó Sebastián la escasez de cobertura médica la falta de educación médica el enormemente exagerado temor a la radiación preocupaciones acerca de realización de estudios subsiguientes y las resistencias a cambios de paradigmas así como la crítica a la falta de ensayos clínicos randomizados de intervención todos ellos contribuyen a la falta de aceptación del score de calcio me parece que este slide es muy contundente al igual de esta negación de poder prescribir un score de calcio me parece que justamente esta falta de educación médica no solo por parte quizás de los médicos sino muchas veces de los auditores este temor a la radiación este temor de decir che pero me vino elevado el score de calcio ¿qué hago? ¿continúo con un método invasivo funcional? o realmente ¿qué está ocurriendo? porque me parece que existe ya evidencia ya hay ensayos clínicos randomizados hay mucha evidencia de que el score de calcio es muy útil entonces la pregunta es ¿qué está ocurriendo que no se está solicitando? y este es otro de los médicos digamos yo te diría que el número uno en el score de calcio publica debe tener más no sé más de 10.000 publicaciones seguramente que es el doctor Matthew Budow de la Universidad de Los Ángeles que él dice de la misma manera que no iniciarías una quimioterapia en alguien sin cáncer del mismo modo no deberíamos usar estatinas en personas sin evidencia aterosclerosis muchas gracias excelente Juan excelente presentación muchísimas gracias hay algunas preguntas algunos para y comentarios en el chat que te paso te paso algunas yo tengo para decir algunas sobre otros de los comentarios vamos con la primera Eric que es un cardiólogo de la ciudad de Córdoba nos dice que en un centro de imágenes le informan score de calcio cuando pide una perfusión con radioisótopos y pregunta si eso significa que también le están haciendo tomografía bien perfecto bueno es muy interesante recuerden ustedes que bueno yo no realizo cámara gamma por supuesto pero que hoy en día las cámaras gamma del STEC se hacen corrección por atenuación con imágenes tomográficas entonces el hecho de realizar cortes tomográficos si realmente lo hacen así eso permite justamente valorar la presencia o no de calcio coronario entonces eso es lo que informan presencia o no o sea esto es algo digamos de dos aguas presencia o no pero uno no las puede cuantificar pero si probablemente se pueda informar eso entonces en el momento que hacen la corrección por atenuación con cortes tomográficos ahí es justamente donde uno lo puede valorar gracias Juan Eric también nos pregunta si el score de calcio coronario es más sensible en detección de aterosclerosis que el doppler hilio femoral dejame pelearte un ratito Juan para que sea divertido mira me parece que es una linda pregunta pero estamos valorando diferentes fenómenos temporales de la enfermedad aterosclerótica o sea uno valora por supuesto que este es un excelente método certificador de riesgo de aterosclerosis subclínica pero uno en tiempo ya un poquito más avanzado de la placa recuerden ustedes que uno comienza con placa tirolipídica hasta que se va convirtiendo en placa cálcica con lo cual estamos viviendo diferentes momentos de la aterosclerosis siendo ambos métodos sensibles Juan Juan te pido te pido ya que todavía estás compartiendo la pantalla puedes poner la curva rock la curva rock de vuelta que mostraste el score de calcio si yo hago un comentario sobre el doppler esa como bien muestra Juan en este slide donde la adición del score de calcio a los factores de riesgo tradicionales es lo que mayor discriminación da por lo tanto lo que mayor sensibilidad está teniendo y especificar la conjunción de esas dos variables hay muchas publicaciones donde la detección de placa es similar al score de calcio pero la detección de placa multiterritorio porque está demostrado en múltiples presentaciones que si uno va a buscar a solo un territorio por más que sea el territorio hidrofemoral que es el territorio de mayor frecuencia de placa que hay que eso también salió al estudio MESA se queda un poco corto lo que es comparable al score de calcio es la ir a buscar placa en un mismo momento a nivel carótidas y cuando hablamos de carótidas como bien lo dijo Belén buscar el tronco arterial raciocefálico buscar ortoabdominal y buscar hidrofemoral si nosotros hacemos esa búsqueda de placa en tres territorios el poder de discriminación del ultrasonido es similar al del score de calcio pero no podemos dejar de ver esto hoy en nuestro medio si nosotros queremos ir a buscar esa detección de placa multiterritorio tenemos que pedir un Doppler de vaso de cuello un Doppler de aorta abdominal y un Doppler arterial de miembros inferiores cada uno de esos estudios en promedio si uno va a un valor particular de una institución para hacerlo en promedio cada uno de esos estudios vale entre 10 y 13 mil pesos sería que nosotros en un paciente hoy en día bajo la cobertura actual si queremos hacer detección de placa multiterritorio tendríamos un gasto aproximado de 30 mil pesos contra un score de calcio que tiene un valor aproximado también entre 10 mil y 13 mil pesos vale similar a lo que vale un Doppler vascular o cardíaco entonces ahí está el tema a ver no sé Juan si querés decir algo en relación no la verdad que está muy bien todo lo que dijiste Seba simplemente soy un aferro vos sabés defensor del score de calcio pero este slide tiene una trampita y la trampita justamente es que vos recién también lo dijiste acá lo que está valorando es grosor íntima media no está valorando placa ni volumen de placa fíjense ustedes que el tercer ítem dice bueno Framingham score más grosor íntima media entonces por eso como bien dijo Seba cuando uno adiciona la presencia y el volumen de placa sobre todo la curva mejora en sensibilidad y especificidad casi cercana al score de calcio nada más después hay una Lucas nos pregunta si en un paciente tiene un score de calcio bajo donde no se puede descartar placa barlanda si se sugiere un ecodopler arterial hiriofemoral o carotidio para definir el inicio de estatinas yo por ahí esta pregunta me gustaría dejarlos un poco enganchados para la charla que viene que es donde vamos a ver cardiopatía isquémica y valoración ya con angiotac que es la que valora las placas blandas y así lo podemos comparar con eco y yo creo y yo creo que esa pregunta depende mucho del cuadro clínico pacientes asintomáticos la evidencia que mostró Juan sobre el score de calcio para mí creo que es incontrastable haya o no haya placa blanda la diferencia un score de calcio de cero la probabilidad de eventos a 10 años algunos a 15 es menor al 1% entonces me gustaría dejar la pregunta de Lucas por ahí para el lunes que viene y Juan acá hay una que ¿qué valor le darías a la técnica de un paciente que viene digamos el score de calcio a un paciente que ya viene bajo tratamiento con estatinas muy interesante esa pregunta en verdad hay una realidad y todos la sabemos que es justamente la finalidad de dar una estatina a un paciente es remodelar calcificar obviamente que no estamos dando un disruptor de la placa entonces está claro que cuando uno comienza con estatina y tiene un seguimiento en un paciente con estatina no sirve no tiene utilidad de un score de calcio porque probablemente si vos estudiaste ese paciente y comenzaste a utilizar estatina porque tenía un score de calcio vamos a llamarles de 120 no podés controlarlo a los 5 años o a los 4 años porque probablemente tenga 300 de score de calcio o sea todas esas placas que nosotros no detectamos como calcificadas probablemente las estatinas las calcifican así que no tiene utilidad obviamente bajo tratamiento de estatinas en el seguimiento genial Juan gracias bueno si les parece lo vamos a dejar a la doctora Oro Arán que es fellow del primer año del grupo que nos va a compartir un caso clínico y después veo un montón de cardiólogos clínicos conocidos tanto de la ciudad como de afuera que los invitamos a participar de la discusión del caso y a generar sus aportes que van a ser muy valiosos para todos bueno Oro cuando estés todo tuyo la presentación ya estoy ¿se ve la pantalla? perfecto bueno se ve perfecto lo único que vos ya la estás reproduciendo no no ahora ahí voy bárbaro bueno buenas noches a todos voy a presentar un caso clínico esta es una paciente femenina de 57 años factores de riesgo cardiovascular es ex tabaquista y presenta dislipemia antecedentes cardiovasculares niega alergia a medicamentos niega también antecedentes no cardiovasculares anexo histerectomía y medicación habitual niega esta paciente concurre a consulta con cardiólogo de cabecera para control realiza actividad física regular tres veces por semana niega angor disnea palpitaciones y síncope en la consulta se le realiza el examen físico la presión arterial era de 133 77 milímetros de mercurio no se no presentaba soplos carotidios el ritmo cardíaco era regular y tampoco se escultaron soplos cardíacos presentaba buena entrada bilateral de aire no ruidos agregados y los pulsos periféricos estaban conservados bilaterales y simétricos y tampoco presentaba además en el laboratorio presentaba bueno una hemoglobina de 13.7 urea de 34 creatinina de 0.81 y el lipidograma para destacar tenía un colesterol total de 245 HDL de 74 triglicéridos 93 LDL de 152 y uricemia de 4.3 en base a todo esto se le solicitaron estudios complementarios que fueron un ecocardiograma Doppler ecodoppler de vasos de cuello y ergometría computarizada estas son las imágenes del ecocardiograma en las que se puede ver un ventrículo izquierdo con tamaño conservado de 43 por 26 septum y pared también de 8 milímetros una fracción de eyección de 70 por ciento y la aurícula izquierda un volumen indexado de 25 milímetros no presentaba alteraciones de la motilidad y la función diastólica estaba conservada en cuanto al eco de vasos de cuello aquí se pueden ver las imágenes tenemos un eje corto de la arteria carótida común derecha en la que se observa una placa con características ecogénicas fibrolipídicas de aproximadamente el 15 por ciento y esta es el eje largo de la arteria carótida interna derecha en donde la placa de la arteria común derecha se extiende hacia la arteria carótida derecha interna bueno estos son los flujos que estaban todos conservados y este es un eje corto de la arteria carótida común izquierda en donde se observa una placa también con características ecogénicas fibrolipídicas del 15 al 20 por ciento y aquí tenemos en la arteria carótida interna izquierda en el eje corto también una placa con características también ecogénicas fibrolipídicas de un 25 al 30 por ciento aquí tenemos también los flujos aquí lo que se puede observar es el espesor miointimal que el promedio es de 0.79 y en el informe lo que dice es también bueno que a nivel de la bifurcación de la carótida común derecha con extensión proximal a la carótida interna derecha una placa leve del 15 por ciento ecogénica la arteria carótida común derecha una placa del 15 al 20 por ciento y la carótida interna izquierda una placa del 25 al 30 por ciento predominantemente ecogénica y como conclusión signos de ateromatosis en más de tres segmentos según la descripción se le realiza una ergometría esta fue una prueba máxima la capacidad funcional fue de 9.5 MET fue asintomática y presentó una alteración inespecífica del ST entonces en base a todos estos estudios en la consulta siguiente se le indica a la paciente iniciar con rosubastatina 10 miligramos días y se le solicita escorre de calcio coronario por TAC y aquí tenemos estas son las imágenes del score de calcio en donde el resultado fue la cero unidad de agastón de calcio de calcificación en la siguiente consulta la paciente refiere mialgias en los miembros inferiores por lo cual se niega al tratamiento con estatinas y por ende lo que se hace es reforzar la indicación de las medidas higiénico-dietéticas con alimentación baja en grasas y sodio y que siga realizando actividad física regular y se realiza el seguimiento con laboratorios y estudios cardiovasculares complementarios anuales bueno eso es todo bueno gracias muy bueno el caso acá me gustaría abrir para el que quiera participar y opinar bueno Juan dio mucha información contundente sobre lo que dicen los diferentes estudios pero estaría bueno saber o qué conductas toman en general en un paciente que tiene tiene placas detectadas en las carotias pero con un escor de calcio de cero ¿qué edad tenías Eva? me demoro 57 años bien bueno no sé si alguien del público quiere opinar y abrir un poquito el debate si alguien quiere opinar que abra el micrófono abre la cámara si quiere participar y que se sume más las últimas guías que salieron también son o por lo menos lo dejan bastante categórico a si hay presencia de placa bueno acá Erick hace un comentario que es poco probable que el dolor sea por esas dosis de estatinas que habría que reinterrogar y que él medicaría igual porque hay que frenar la progresión de placas lipídicas yo particularmente con un escor de calcio de cero y si la paciente adhiere a medidas higiénico dietética control y más si se niega la medicación de cierto punto da cierto margen de tranquilidad esa tasa de eventos menor al 1% a 13 años si un poco viste que habíamos bueno ahí en las guías dice bueno paciente obviamente con evidencia de 1 a 99 no 0 más de 55 años eso siempre la gran discusión ese es un manejo muy personal pero bueno yo estoy de acuerdo que si realmente son las estatinas lo que están provocando mialgia yo no sé si le hicieron CPK o realmente es porque la paciente no quería no me quedaba claro si es tenía los controles de laboratorio eran normales si y tranquilamente estoy de acuerdo que las mialgias y los dolores lo más probable es que sean por otras causas una paciente que hacía deporte juega al tenis pero prefería en su referencia prefería no tomar estas sí otra de las conductas que uno lo ve en la práctica clínica lamento decir que también uno lo hace es espaciar la dosis de estatina entonces por ahí el paciente dice bueno al menos no la tomo todos los días no hay evidencia de eso desde ya pero no sé empezar a espesear y darle lunes miércoles y viernes por ejemplo dejar el libro fin de semana para ver qué es lo que ocurre y bueno pero no está mal tampoco como bien decir vos Eva bueno dejarlo ir controlándolo de cerca a ver qué ocurre Horacio nos pregunta si se hubieran estudiado otros territorios y Micaela faltaría saber dentro del perfil metabólico cuál es el nivel de hemoglobina glicosilada la hemoglobina glicosilada si no recuerdo mal estaba oro corregido estaba entre valores normales si estaba conservada perdón tenía una hemoglobina glicosilada de 5.3 estaba conservada ok perfecto con respecto a los de otros territorios generalmente esta paciente yo le había hecho el ecodopler cardíaco yo generalmente a todos los doppler cardíaco en la medida de las posibilidades porque obviamente no vienen preparados para eso trato de mirarle la orta abdominal a ver si hay placas si hay placas las informo no quiere decir que sea un estudio orta abdominal porque todos sabemos que los estudios abdominales necesitan una preparación a veces si el paciente está con mucho meteorismo se complica y no se ve esta era una paciente delgada en la cual se podía ver bien no tenía no tenía teromatosis en otros territorios más que en las carótidas bueno no sé si hay algún otro comentario alguien quiere aportar algo más bueno no sé si querés que denme los anuncios ya para el lunes que viene y vamos cerrando ¿qué pensás? si me parece bien estamos en un buen tiempo de la charla bien querés mostrar el slide donde viene la próxima clase y si si ya lo comparto oro si podés dejar de tener de compartir por favor ahí voy mientras voy comentando que en la programación de las charlas no tuvimos en cuenta que había un feriado que es del 11 de octubre así que lo único que se hizo fue se pasan todas las clases un lunes más hacia adelante es decir el lunes que viene vamos a tener y vamos a hablar de imágenes en detección y evaluación de la enfermedad arterial coronaria donde el doctor Juan Boneri nos va a hablar de tomografía y resonancia cardíaca la doctora Candela Vivas nos va a hablar de SPEC y yo voy a hablar un poquito del valor del score de calcio en la cardiopatía quémica ya en pacientes sintomáticos así que los esperamos el lunes que viene con estas charlas a partir de las 7 les recordamos y como hoy vamos a tratar de ser muy puntuales a las 7 vamos a admitir el ingreso a todos los participantes para 7 y 5 poder arrancar con las charlas conecto el contexto celeste si es todos los lunes son 6 lunes consecutivos a partir de hoy el único lunes que se salta es el lunes 11 de octubre por ser feriado así que lunes 7 y 5 por 6 lunes consecutivos estamos con esto así que muchas gracias a todos y muchísimas gracias a un montón de colegas conocidos y expertos en cardimágenes que volvemos a reiterar la invitación a que participen cuando quieran los micrófonos están totalmente abiertos para todos Juan te dejo el cierre muchas gracias a vos también y a todo el servicio bueno primero que nada bueno los participantes haber estado a las 7 escuchando me gustó el aporte de cada uno de ustedes bueno agradecerte Seba y a Belén también participar un poco la idea de nuestra iniciativa es ser digamos desde la imagen a la práctica intentamos ser bastante prácticos parece que hoy en día prácticamente no hay tiempo para sentarse a estudiar a leer entonces un poco los especialistas nuestra idea es tratar de ayudarlos y ayornarnos en cómo pedir estudios cuándo y bueno intentamos de la mejor manera entre todos hacer algo interesante así que les agradezco nuevamente y los esperamos el próximo lunes un fuerte abrazo chao abrazo que tengan buena semana una próxima chao la chao la chao un fuerte abrazo Gracias.